Un poco mejor que ayer Una imagen vale por más que mil palabras Un poco mejor que ayer Por un minuto mucho que ayer Ya veis cómo está la estación Ya veis cómo está Hugo Mucha niebla Mucha niebla Víctor, ¿qué tal lo ves? Lo veo un poquito mejor que ayer Pero sí, lo siento una semana chuga Una semana chuga Leire, ¿qué te parece el día? ¿Saldrá el sol o no? Pablo, ¿qué tal lo ves tú? ¿Mejor? Un poco mejor que ayer Sí Lo único mejor, por lo menos sí Y por aquí, ¿quién está? Lucía Pues está mejor, pero sigue nevando Sigue nevando y lloviendo ¿Qué plan? ¿Qué plan tenemos? Un cachita va a qué plan ¿Mejor al día o no? Un sol soledito calienta un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinocho tocando el абon Ha mejorado un montón el día Al final no haya vídeo como se esperaba Un sol subí Un sol subí Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Tás canalera Cinco pollitos Y una tenera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale el pinocho tocando el cajón Con una cuchara y un tenedón Un sol subí Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Tás canalera Cinco pollitos Y una tenera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale el pinocho tocando el cajón Con una cuchara y un tenedón Cuidado, cuidado, no te cruces Muy bien, chicos Bravo Mañana más y mejor ¿Vale? ¿Cómo vamos la misma? Mejor Mejor No, 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 no Contra esto Solo los novatos Solo los novatos Solo los novatos Novatos preparados Ya Primer año, carrera Cuidado, no mirarme Esto es carrera de segundo año Oscar, Oscar Preparados Listos Ya se escapan de sus puestos ¡Vamos! ¡A punto de encuentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Cuidado, con cuidado Un asunto ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Frenando, chicos! ¡Frenando! ¡Frenando, frenando, frenando! ¡Ay, Unayda! ¡Hay que me tira, Unayda! ¡Bien chicos! ¡Bien! 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 Ahora me dejo el... ¡Bien! 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 Bueno chicos, ¿nos vamos por abajo o qué? ¿Les pedimos la tarde hoy a la estación? ¡Bien! ¿No? ¡Bien! Bueno decirle, ¡hasta mañana Kandanchu! ¡Hasta mañana Kandanchu! ¡Hasta mañana Kandanchu! ¡A ver si mañana nos sale igual! ¡Tomás! ¡Vamos por abajo! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos por abajo todos, Sorón! ¡Despacio! ¡Sin caerse! ¡Sin correr! ¡Que no hay ninguna carrera chicos! ¡Muy bien David! ¡Gracias David! ¡Gracias David! ¡Gracias David! ¡Gracias David! ¡Gracias!